El siguiente es un ejercicio de percusión corporal que a mí me gusta mucho hacerlo en grupos pero también lo podemos hacer de manera individual El ejercicio se llama del 1 al 3 y consiste en lo siguiente Si estamos con otra persona colocados en parejas vamos a ir contando del 1 al 3 de manera intercalada es decir, yo digo 1, la otra persona dice 2, yo digo 3 la otra persona dice 1, yo digo 2, la otra persona 3 y así vamos, sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Ok? ¿Se entiende? De hecho, en casa lo pueden hacer con sus padres, hermanos o algún amigo ¿De acuerdo? Luego vamos a ir sustituyendo los números por acciones motrices Por ejemplo, el 1 vendría a ser un aplauso No decimos 1, sino que aplaudimos Entonces se vería así 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 ¿Se entiende? Luego haríamos lo mismo con el 2 y podríamos decir que el 2 sea pie Entonces quedaría 3 3 Y así vamos intercalando Y luego el 3 Podríamos hacer Ya que hicimos 1 medio, 1 bajo Tocarnos la cabeza Quedaría, voy a hacerlo yo todo ¿Ok? ¿Se entiende? No lo decimos Y lo vamos intercalando con la otra persona Pues bueno, de ahí parte el ejercicio grupal Pero también esto lo podríamos hacer de manera individual Si estamos estudiando en la casa o en algún conservatorio ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok Vamos a empezar contando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y luego sustraemos de la voz Algún número Pero lo contamos en la mente Voy a hacerlo con el 3 Podemos hacerlo con el 1 2, 3 2, 3 2, 3 Es decir, lo pensamos en la mente Lo decimos en la mente Y podríamos así jugar con todos los números 2 2 2 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 Es decir, vamos haciéndolo en la mente Y ahí vamos jugando Vamos quitando, vamos poniendo números O sea, vamos jugando con eso La idea es no perder el compás Ahora lo vamos a llevar a la acción motriz 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3, etcétera Es decir, vamos quitando números Pero si asignamos a cada número un movimiento Que esté el 1, esté el 2 y esté el 3 Pero puede ser También O O Etcétera O sea, el 1, el 2, el 3 O como cada uno quiera O 1, 2 y 3 O sea, vamos asignando a cada número una letra Que vamos a... Digo, perdón, una acción motriz Que vamos a ir quitando Y vamos a ir jugando con eso La idea es no perder el compás Y si queremos darle un poquillo más Podemos ir haciéndolo más rápido Esa sería una idea Un ejercicio de percusión corporal Y coordinación rítmica Que lo podemos hacer Tanto de manera individual Como en pareja con otra persona Y también transmitirlo Esto sirve mucho Si trabajamos con población Con alguna discapacidad cognitiva Por supuesto se va a hacer más lento Para ayudar a mejorar la coordinación rítmica Pero también Este ejercicio es un muy buen rompehielo Que yo utilizo mucho en los talleres Porque despierta risas No tendría un objetivo concreto Digamos, no vamos a pretender Que como rompehielo Sirva para la coordinación rítmica Pero Si Despierta risas Despierta el grupo Hacemos que se pongan de pie Que lo hagan Etcétera, etcétera Ahí También nuestra labor Sería ir animando A decirles que lo hagan cada vez más rápido Que no hablen ¿Verdad? Que no se detengan Que si están contando Que empiezan ¡Ja, ja, ja! No Que no hablen Que se concentren Etcétera, etcétera Y después de este ejercicio Queda muy bien trabajar Ejercicios de espejo Bueno Les dejo ahí la dinámica Para que lo practiquen Tanto con otra persona Como con ustedes mismas O ustedes mismos Mi nombre es Pablo Valverde Soy licenciado en musicoterapia Psicólogo, mago Y un montón de cosas divertidas Más aparte también Fagotista Así que Cualquier cosa Pueden escribirme Y nos vemos En otro video Pura vida